como están muy buenas tardes hoy estamos rogando a san eliseo en el día de la solemnidad de corpus christi que celebra la iglesia católica y también les contamos que hoy día hemos tenido un día aquí en los valles de nuestra región con cielos con nubos día parcial la máxima llegó a los 19 grados y para la mañana lunes estamos esperando cielos con nubos día parcial también extremas de un grado y de 13 grados la temperatura máxima en pichilemo esperamos mañana cielos cubiertos con extremas de 10 y 13 grados hemos tenido una semana realmente de espanto con esta pandemia y esta emergencia sanitaria que vivimos aquí en chile las cifras de contagios aumentan y cada vez hay más lugares con cuarentena total aunque santiago hay muchos porfiados que no quieren hacer caso estamos viviendo los momentos más complejos de esta pandemia y en esta situación compleja vemos como la oposición no cede ni un centímetro en generar obstáculos al gobierno la oposición pierde las elecciones no importa pero los efectos prácticos siguen gobernando obstaculizan boicotean a los ministros que no les gustan acusan de violaciones a los derechos humanos a las autoridades en todo el país un reclamo generalizado de muchos vecinos es el poco respeto a las medidas sanitarias en especial a los toques de queda la televisión nos muestra casi todas las noches constantemente personas que no respeten el toque de queda y organizan concurridas y bulliciosas fiestas hay aquí claramente una falta de empatía con los demás en especial con las personas que viven a su alrededor y en especial también sobre quienes deben trabajar y eso pasa en el barrio alto y pasa también en otros sectores de la capital también está pasando en las regiones del país las cuarentenas no son vacaciones y no son ocasión para fiestas esta es una época para cuidarnos y para cuidar a los demás los tribunales deben sancionar como corresponde ambas conductas y tampoco me parece responsable y tampoco es razonable que haya autoridades que justifiquen estas faltas esta semana escuchaba a la defensora de la niñez que hablaba de esto a pesar de que hemos visto ahora personas que no son tan jóvenes organizando estas fiestas incluso algunos ciudadanos extranjeros varias veces lo hemos comentado el tema de control de la delincuencia no sólo es obligación del gobierno de turno aunque tiene una innegable responsabilidad también es responsabilidad del parlamento y después de judicial y por supuesto también del ministerio público incluido del parlamento porque es ahí donde se aprueban las leyes y si nuestra legislación es blanda o está mal hecha o ya está obsoleta mal el combate al crimen y a la delincuencia van a tener éxito y el poder judicial también tiene un rol importante en esta lucha por eso el combate contra la delincuencia es una tarea de estado no sólo del gobierno de turno y el ministerio público y los tribunales tienen que estar a la altura de esta responsabilidad que tienen de administrar justicia y de asegurar a la comunidad que realiza su trabajo con ejecutividad y apego a la ley y sin sesgo político es difícil a veces entender que una persona que trata de atropellar a una patrulla militar o policial no quede en prisión preventiva menos es entendible que una patrulla militar termine siendo imputada sólo por defenderse de un ataque tomás mochatti hizo una grave denuncia sobre la actitud del ministerio público y el poder judicial en uno de sus comentarios en esa radio emisora donde él trabaja en sus habituales intervenciones este conocido hombre de radio contaba que una patrulla militar en concepción iba cruzando el paso de cebra en pleno centro de la capital penquista eran tres soldados hicieron parar a un vehículo que venía hacia ellos y el vehículo lejos de detenerse se fue contra la patrulla militar uno de los militares al tratar de hacer el quiste al auto se cayó al suelo otro le disparó un balín de goma con estas armas antidisturbios un balín de goma que rebotó en la carrocería y el otro efectivo disparó al aire una bala de salva es decir estas balas que solamente hacen ruido no daño pero disparó de todas maneras al aire el auto huyó y los efectivos fueron a calabineros a denunciar el hecho consultado por calabineros el fiscal de turno ordenó escuche bien ordenó tomar declaración a los uniformados no como testigos sino que como imputados luego fueron formalizados por el uso de sus armas y quedaron con medidas cautelares los militares presentaron un recurso de amparo ante la que nos vamos hoy domingo hemos estado saludando a san eliseo que estado nomástico en el día en que celebramos la fiesta de corpus christi y les recordamos que mañana en rengo y en los bayers de nuestra región esperamos cielos despejados por la mañana y con nubos y apacias por la tarde con extremas de un grado a la mínima y de 13 grados la máxima pichilemos de la mañana con cielos cubiertos y extremas de 10 y de 13 grados cuídese haga caso la única forma de protegernos es evitando el contagiarnos y para eso hay que usar mascarilla hay que respetar el aislamiento físico y social hay que lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con alcohol y él hay que respetar las cuarentenas y los toques de queda etcétera etcétera depende de todos el cuidarnos y el cuidar a los demás no se olvide este consejo que le damos aquí en claro como el agua y nos juntamos nos juntamos el próximo sábado a las 9 de la mañana junto a ricardo garcés en una nueva edición de claro como el agua muy buenas tardes aquí en esta noche en el barco se bajó el agua muy bien y es muy bueno y nos las 4 también a las 5 y al agua muy bien y es bastante importante y dentro del barco se va a poner en la Gracias. 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 Gracias.